Vamos a pasar a una interesantísima comunicación que siempre tenemos a cargo de nuestro hermano Patrick Martínez desde la ciudad de Nueva York. Hoy con el tema, polémica entre dueños de negocios y vendedores versus los promotores de artistas criollos que mandan los a Estados Unidos. Hermano, ¿cómo estás? Saludos, Roberto, estoy muy bien, muy bien, descansando en la casa después de... ¡Qué rico! Un fin de semana largo. ¿Cómo tuvo la cosa? Con el concierto de la salsa que me dejaste esperando, pero te perdón, yo te chancé. ¡Ajá! Pero yo te expliqué, yo te expliqué... Yo te expliqué que... Yo te expliqué que causas ajenas a mi voluntad y cumplimiento de los compromisos que he traído me impidieron apersonarme por allá. Pero ya te caigo, dímeme. Y no, no, te esperamos con los brazos abiertos aquí, a todos los del equipo. ¡Qué bueno, Roberto! Y en otra nota, quiero decirte que hay dos artistas que están haciendo un trabajo muy bueno y hay que observarlo y hay que darle seguimiento. La señora Ninozka tiene un tema que se llama Sin Censura. ¡Tremendo energía! Tremendo energía. Creo que está por ahí. Ahí está puesto, ahí está puesto, ahí está puesto. Sí, está haciendo un excelente trabajo Ninozka. También un artista que, para que tú veas lo que es la fuerza de repercutir, de cómo repercute la música, mejor dicho, de la República Dominicana de Estados Unidos. Así es. 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 Entonces volvemos, si el, si el artista está ofreciendo su trabajo, de una manera que el púbrico lo está exigiendo y le está gustando y está sumamente bien la aceptación pública, es obvio que la demanda va a crecer. Pero mira la otra variante. ¿Cuál es? El problema es que algunos, no todos, algunos dueños de discotecas no están haciendo su tarea. Entonces, si yo tengo, por ejemplo... ¿Qué es la de promover el espectáculo cuando contratan al artista? Bueno, eso es una de las cosas, Roberto. Eso es una de las cosas. También está al lado de que hay dueños de discotecas, Olau, que tienen una capacidad de 250 personas, 300 personas, pero quieren, por ejemplo, para usar los nombres, a Don Miguelo, en la simicia cuando llegue a Estados Unidos, y Don Miguelo está produciendo el dinero, o sea, está en una posición de pedir unos números que en una discoteca de 300 personas de capacidad es imposible que produzcan esa cantidad de dinero. Ok. Entonces, tú entiendes que están sobrevaluando la boleta porque la capacidad del lugar no es mucha, entonces el costo de la boleta es muy alto y entonces la gente no puede pagar ese costo. ¿A eso que tú vas? Exacto. Además de eso, además de eso, lo que tú acabas de mencionar anteriormente, la promoción que hacen, se cree que por simplemente poner las cosas en las redes sociales se va a dar una fiesta. Así es. Si tú tienes, si tú tienes un gran artista en tus manos, y tienes una discoteca de una capacidad de 500 personas y tiene que ir forzado, el ultimadamente el que tiene la responsabilidad de la doméstica y la planificación es el promotor o el dueño de la discoteca, no puede formar al artista y al representante. Nunca en la vida. Mientras más nombres tiene el artista, más fuerte tiene que ser, más agresiva tiene que ser la publicidad. Claro que sí, claro que sí. Pero no podemos ponerle precio a un artista. Mira, ahí tenemos el ejemplo del Torito, un artista que se maneja a un nivel excelente, a la perfección. Como yo le digo al Torito, una persona que gasta muchísimo, mire de dólares, un artista muy querido que sabe trabajar, se gasta. Como yo le digo a él, ah mira, como una discoteca coge 200 personas, solamente te voy a dar 5 mil o 10 mil dólares. O sea, es imposible, además de los gastos, el Torito anda como un artista completo. O sea, todo es una tarea, un desenvolvimiento y una planificación que muchos clonos no están haciendo. Ahora, en el otro lado, tenemos el caso de artistas que vienen a precios altos, aunque sabemos que el artista produzca el dinero, 30, 40 mil dólares, sin mencionar el nombre del artista. También se da el caso, y tenemos que ponerle también un poco de responsabilidad al representante que vende el artista. ¿Cómo vas a poner un artista de 30, 40 mil dólares en 3 discotecas a 5 bloques una de la otra? ¡Wow! ¡Es un suicidio! ¡Exacto! Entonces, por lo tanto, quiero que sepan, los dueños de la discoteca y los representantes, que soy imparcial, porque yo produjo eventos y también represento artistas. ¡Claro! Porque es un trabajo que hay que hacer en conjunto, tanto recae la responsabilidad del dueño de la discoteca, el productor como cae con el representante y no debe sobrevender la artista en un área tan pequeña, que obviamente si va a estar entre fiestas, en 5 bloques a la redonda, una de las fiestas tiene que, o dos, tiene que tener problemas, eso únicamente, porque el humor es exorbitante. Pero recae una, perdóname, padre, recae una responsabilidad muy grande sobre, tú que sabes de eso, sobre el manejador del artista, porque si usted permite, por vender mucho a su artista, que se lo pongan en un mismo pueblecito, tres fiestas, tres actividades durante la vida, seguro que va a haber un descalado en alguna. Hermano, pues qué bueno, ha acertado todo su criterio, de verdad, era nuestro hermano Patrick Martínez desde Estados Unidos, Nueva York, con el tema polémica entre dueños de negocios y vendedores versus los promotores de artistas criollos que van a los Estados Unidos.